Buenas noches Paula, estamos aquí en el Instituto Cervantes, acabamos de revivir a Lorca. ¿Cómo ha sido la experiencia de la lectura dramatizada? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido fruto de la generosidad de muchos actores que han querido venir a leer de manera absolutamente libre y espontánea Bodas de Sangre y compartir un poco con todos también en esta casa, que es la Casa de la Literatura Española. Y la verdad es que para nosotros ha sido un lujo, y celebrar así la palabra de Lorca, la obra de Lorca, la película, ha sido un lujo. Bueno, y en cuanto a la película, ¿os esperabais el éxito que ha tenido con 12 nominaciones en los premios Goya y otras muchas nominaciones en otros premios? Para nada, ha sido una alegría enorme, enorme. Ha sido un refuerzo personal y un refuerzo a todo el equipo, al trabajo de tanto tiempo, gigante. Estamos ya muy agradecidos por ello. ¿Y dirigir a Inma Cuesta en este pedazo de personaje ha sido complicado? No, que va, Inma es una actriz muy generosa, con unas capacidades enormes, y ha sido otro lujo de esos que te viene, que ella misma es lorquiana. La verdad es que sí. Oye, pues te deseamos mucha suerte desde Movies para los premios Goya y para un montón de nominaciones para otros premios. Muchísimas gracias. Hola, soy Paula Ortiz y mando un saludo muy fuerte a Movies.